Canto del infierno Soy el rock de los antracks Otra vez los cuernos Y otra vez por la espalda Yo si es este juego Una pierdes y otras ganas Pero entre los muertos El medio no me regalan Aquí en el infierno Yo lo cargo a cachetadas Tengo tiempo eterno Para esperar los que faltan Y mientras espero Sigo con las cachetadas Aquí este perro Conmigo no se la acaba Encontrando oficina Para tener Dos, tres puntos A la sienta rechina De un pasa con vidrio duro Se le echan encima Cuatro cuernos Tentamudos El mel en la estira Uno con dos tiros Tuvo, se ripó la vida La ganó por un segundo Y bien merecida Porque se las miro duro Y así es la consigna Mataron cuatro por uno No trae bala mía Para morirme con gusto ¡Vámonos! ¡Oh, hoy! Y echen el pariente De arriba a Culiacán Sinaloa viejo ¡Eso! ¡Bien! La tripa a matar Cada vez que trae a fierro Y el viento a cruzar El perfume de los muertos Voy a aclimatar De amigos Aquí está el feo Como en Culiacán El chuve en pocho Se unieron y pa' de matar Pero no hay carga Un refuego Con parcho arsenal Que también aquí Es el bueno Está bien o mal Voy a estar a más o menos Pero Satanás No se mete en lo que hacemos ¡Oh, hey! Y no se me aguiten Los antraxing Ven de casa Ahí viene el desquite Y el placer lo abrazan Y aquí no estoy triste Solo hagan Por mi raza Compás 5-7 Agradezco la confianza Gracias a los breves Que al cajone Ya los ramas Y a las mujeres Que sus lágrimas derraman Sé que estoy ausente Y con los diez Voy en el alba Y sigo pendiente Que dijo el canto A la danza ¡Oh, hey! Gracias.